Beethoven, el alma inmortal de la música clásica. En el corazón de la música clásica, un hombre resuena a través de los siglos, Ludwig van Beethoven. Su genialidad transformó el mundo de la música. Nació en Bonn, Alemania, en 1770, en una familia de músicos. Desde muy temprano, mostró un talento extraordinario para la música, impulsado por un padre exigente. A los siete años, Beethoven ya ofrecía conciertos públicos. Su talento era innegable, y su futuro, prometedor. La música fluía en él como el agua en un río. Sin embargo, su vida no fue fácil. Beethoven luchó contra la adversidad desde joven, enfrentándose a una familia plagada de problemas y a la temprana pérdida de su madre. La mudanza a Viena a los 22 años marcó el inicio de su carrera. Viena era el corazón de la música, y Beethoven estaba listo para conquistarla. Bajo la tutela de Haydn, comenzó a forjar su camino, pero pronto se hizo evidente que su estilo único no seguiría las normas establecidas. Beethoven estaba destinado a innovar. A medida que crecía su fama, también lo hacía su sordera, un desafío cruel para un músico. Sin embargo, esto no impidió que continuara componiendo algunas de sus obras más importantes. La sinfonía número 3, heroique, rompió moldes, desafiando las estructuras musicales existentes. Beethoven dedicó su música a la expresión de la libertad y la dignidad humana. Su novena sinfonía es una obra maestra que celebra la fraternidad y la alegría. Incluso hoy, su «Oda a la alegría» resuena como un himno a la esperanza. A pesar de su sordera, Beethoven se comunicaba a través de cuadernos de conversación, permitiéndole interactuar con amigos y visitantes. Su música se convirtió en su voz. Durante sus últimos años, Beethoven enfrentó dificultades personales y financieras. A pesar de esto, continuó componiendo, dejando un legado inmortal. El «Testamento de Eligenstadt» es un documento conmovedor en el que Beethoven expresa su angustia por su sordera creciente, pero también su resolución de seguir adelante. Beethoven falleció en Viena en 1827, dejando tras de sí un vasto legado musical. Su obra influyó en generaciones de músicos y sigue emocionando al mundo. Su vida y su música son un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad. Ludwig van Beethoven, el genio detrás de la música clásica, sigue inspirando a todos. Gracias por ver. ¿Quieres más contenido como este? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. En este canal, nos apasiona el conocimiento. Cada día compartimos contenido nuevo y emocionante que te hará pensar, reír y aprender algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.